institucional hasta por cinco minutos. Adelante, senadora. Muchas gracias. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la salud bucodental es uno de los indicadores claves en la salud, el bienestar y la calidad de vida en general. En México la salud bucodental no está en las mejores condiciones. De acuerdo con la UNAM, el 80 por ciento de los mexicanos padecen algún problema bucal, desde caries hasta mala oclusión, es decir, el alineamiento de la mandíbula superior con la inferior o lo que conocemos todos la mala mordida. De ahí que las enfermedades bucales por su alta morbilidad se encuentran dentro de la cinco de mayor demanda de atención de los servicios de salud en nuestro país. Para la atención y tratamiento de estas patologías, las familias mexicanas destinan un mayor gasto del bolsillo, dado que no existen mecanismos preventivos que contribuyan a dar tratamiento dental en caso de ser necesarios y así evitar que los padecimientos se puedan agudizar. Ante esto, es necesario no sólo promover hábitos de higiene y alimentación entre la población para el buen cuidado de las piezas dentales, sino también que el Estado tenga una política de salud pública bucodental y promueva la revisión periódica odontológica sin importar el régimen de seguridad social o protección de la salud al que pertenezca. El dictamen de la iniciativa que se encuentra en análisis tiene como fin cumplir este objetivo a través del otorgamiento de una cartilla dental con odontograma que permite contar con un registro de la revisión semestral y así contribuir con mejores condiciones de tratamiento y prevención en materia de salud bucodental. De aprobarse este dictamen, la cartilla dental con odontograma gráfica de los dientes permitirá incontables beneficios a los mexicanos, pues gran parte de los problemas dentales que desarrollamos como adultos son por no contar con el control adecuado y atención especializada en su momento. La cartilla dental también tendrá el beneficio de mostrar a los tomadores de decisiones del ámbito gubernamental la estadística nacional que les permita diseñar y realizar mejores políticas públicas en esta materia, en campos como la investigación, la docencia, la capacitación e incluso el tratamiento y la atención. Por ello, es importante que esto también se considere como parte de la salud de prevención. Y sé que todos los que estamos aquí, senadoras y senadores y el grupo parlamentario del PRI, votaremos a favor. Muchas gracias. Gracias, senadora Mayorga.